Mientras tanto, Heine Infante denunció amenazas del músico que la agredió en el escenario. La nieta de Pedro Infante dice que está recibiendo amenazas de este hombre que la atacó en la alcaldía de Iztapalapa. Y esto lo informó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush, que ya habló por teléfono con la cantante y que le ofreció protección porque el tipo todavía la amenaza. Al mismo tiempo, el hombre Ian López, cubano, recibió una alerta migratoria para que no pudiera salir del país. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que solicitó su localización por la carpeta de investigación que se inició, hubo una denuncia que Heine Infante interpuso, puso una alerta migratoria. Entonces, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria al nombre de Ian N., originario de Cuba, nacionalizado mexicano, porque lo anda buscando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por la probable comisión de abuso sexual en contra de una cantante durante un evento en Iztapalapa. Y mientras tanto, este cuate, Ian López, Ian N., ahora, por lo visto, va a dar una conferencia de prensa. Bueno, él no, sus abogados. Ah, sus abogados. Su abogada y su abogado. Y, aparte, están apareciendo también ya videos donde se ve que antes de la agresión, el tipo empezó a cantar. O sea, se subió y estaba cantando. Le estaba cantando. Estaba cantando. No canta mal, ¿eh? No, pues, de hecho, tiene una canción. Pues, ahí está su canción. O sea, de hecho, aquí Hilario lo pone. Es cantante este hombre. Mira qué historia. Pero, bueno, el hombre es cantante. Cantante. Y ahora amenaza a la mujer a la que agredió. Ah, en los videos que está diciendo Norberto, sale que él está cantando y animando a la gente y sube Heidi. O sea, ellos tuvieron un problema porque no se quería bajar él del escenario. No quería dejar de cantar. Y empezó a picudearse en el escenario con Heidi y el cantante que traía Heidi. Exacto. Y ahora te digo, la conferencia que, uf, para mañana de Ian López, ponen, entre comillas, el primer afectado. O sea, suena hasta título de canción, el primer afectado. Y va a estar la abogada, Raquel Rivas, y el doctor, abogado, Marco Aurelio Luis Gómez, mañana jueves a la una de la tarde. No tiene justificación. Fue exageradísimo lo que hizo porque, además de eso, la siguió golpeando. O sea, el vato no tiene justificación. Y ahora la amenaza y el secretario de seguridad de ella, él mismo está confirmando que la está amenazando. Y, aparte, habrá acciones legales contra la cantante Heidi Infante. Es lo que están anunciando en esta conferencia de prensa.